Me regalas tus pupilas dilatadas El universo descansa sobre una almohada Te veo asomando por la ventana No quiero ser desconocido mañana Tú eres el sueño, mi sueño despierto Eres un sueño Eres el testamento, antiguo y nuevo Todo lo verdadero Eres el sufrimiento, más sereno Y hace que los amantes sean los ajenos Quedó inquieto, quedó completo Después de tanto tiempo No quiero ser desconocido mañana Enfrento lo que más había temido Yo en ti, tú en mí, cómo nos desteñimos Porque en contra de la razón persistimos Tú eres el sueño, mi sueño despierto Eres un sueño Eres el testamento, antiguo y nuevo Todo lo verdadero Eres el sufrimiento, más sereno Y hace que los amantes sean los ajenos Quedó inquieto, quedó completo Después de tanto tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.